Recordarle algo breve de lo que hablamos El día de ayer yo mencioné brevemente Ayer a manera de base y cimiento para Lo que íbamos a compartir yo estuve Hablando de relación a lo profético yo Dije que para poder hablar de lo Profético era necesario conocer la Identidad del dios que nosotros tenemos Y dijimos amados del señor que dios era Un dios totalmente profético que dios es Profético en su naturaleza que dios es Profético en su diseño dijimos que dios Es profético en su palabra en la Revelación y declaración de su verdad de Sus planes y sus propósitos que dios es Profético en su lenguaje en su creación y En su diseño dijimos que dios es el dios Que conoce lo porvenir desde el principio Y dios es el dios que conoce lo que aún No es ella lo mira como que si ya fuese Fuese hecho dice el libro de romanos que Dios es el dios que llama las cosas que No son como que si fuese mencionamos que Desde el principio de la creación dios se Reveló como un dios profético en toda su Expresión que en su palabra está encerrada La naturaleza de ese dios profético pero que Aun en la misma creación la misma creación Nos habla y nos enseña de ese dios que Reservó verdades principios y conceptos Para ser declarado dijimos también que Dios en dentro de su naturaleza dios Reservó misterios o dios reservó una Palabra para ser manifestada y una Palabra para ser expuesta y declarada en Un tiempo específico para su pueblo Dijimos amados del señor también que Dios es un dios de diseño creo que nos Han estado hablando todos estos días y Que dentro de ese diseño y sapiencia Divina en el libro de lucas dios dijo Que él enviaría apóstoles y que él Enviaría profetas dijimos también amado Del señor y mencionamos algunas cosas de El por qué nosotros somos un pueblo Profético Mencionamos también o dimos otra Definición sobre lo que era lo Profético y dijimos que lo profético Era una línea espiritual de Manifestación divina que contenía o Tiene elementos inherentes en sí misma Como gloria presencia poder virtud Autoridad revelación fuego está aquí Conmigo amado del señor entonces amados Quedamos ayer Y uno de los puntos que nosotros Mencionamos y uno de los puntos Últimos que nosotros vimos fue cuando Estuvimos hablando del por qué nosotros Somos proféticos que muchas veces la Gente dice no yo soy una persona Profética voy a una iglesia profética Pero dijimos por qué somos proféticos Dijimos que lo profético era parte del Modelo y del diseño del cielo porque el Dios altísimo que es ingeniero y Arquitecto y que está edificando una Casa espiritual dejó lo profético como Parte de ese diseño que lo profético Contiene elementos divinos que son Fundamentales para la edificación de la La vida espiritual dijimos que lo Profético porque somos proféticos porque Dios es profético en todo en toda su Naturaleza y su manifestación que somos Proféticos porque dentro de la Sabiduría divina él estableció apóstoles Y profetas lucas 11 49 que le acabo de Compartir porque dentro de la mayordomía Celestial él estableció lo profético como Parte de su propósito porque lo profético Es parte del fundamento ministerial para Su iglesia porque lo profético tiene que Ver con el establecimiento divino para la Perfección y el equipamiento de los Santos porque lo profético todavía está En vigencia hasta nuestros días cuantos Dicen amén porque se requiere la profecía y El profetizar en nuestros días porque lo Profético es y tiene que ver con la Voluntad y el propósito de Dios de que Su pueblo pueda ser activado y pueda Fluir proféticamente porque es necesario Que las iglesias locales o dentro de las Iglesias locales todos podamos fluir Bajo un manto profético impartido por Padres proféticos o por los ministros de Una iglesia local somos proféticos porque Lo profético es parte del paquete de Gracia que Dios nos dio cuando nos Llamó algo muy importante que hablaremos Durante esta semana es porque lo Profético es parte de la verdad presente Que Dios está restaurando hoy en la Iglesia porque en el antiguo Testamento esta era parte de las tres Unciones que operaban y que es parte de La unción que Dios está desatando en Nuestros días cuantos dan gloria a Dios Amado permítame en esta noche ir un poco Más allá con la ayuda del Señor y decirte Amado algunas cosas elementales porque la Iglesia del Señor es profética bueno la Iglesia del Señor es profética por Naturaleza la iglesia del Señor es Profética por diseño la iglesia es Profética por nacimiento la iglesia del Señor es profética por genética Espiritual es profética por oficio por Profética por vocación por constitución Divina por designio divino y por Propósito celestial saben amados déjame Decirte lo siguiente la iglesia de los Hechos no tenía una estructura Organizacional denominacional diseñada Por el hombre la iglesia de los hechos Tenía una estructura espiritual apostólica Profética y profética diseñada por Dios Cuantos están aquí están conmigo amados en Esta noche entonces amado voy a voy a ir Más allá escuche lo siguiente la iglesia Del Señor es profética por naturaleza vamos Levante esa mano diga la iglesia del Señor vamos diga la iglesia del Señor Diga es profética diga es profética diga por Naturaleza diga por diseño diga por Nacimiento diga por genética diga por Oficio diga por vocación diga por Constitución divina por designio divino y Y por propósito celestial amado del Señor la iglesia no se está haciendo Profética quien está aquí una vez más Amado nosotros no nos estamos haciendo Proféticos nosotros nacimos proféticos Quien está aquí una vez más amado del Señor la iglesia del Señor Jesús y Cuando te hablo de la iglesia del Señor Jesús hablo del todo el cuerpo de Cristo En general la iglesia del Señor Jesús no Se está haciendo profética la iglesia Del Señor Jesús nació siendo profética La iglesia del Señor Jesús amado dentro De la concepción dentro del diseño dentro De la dentro de su nacimiento y dentro De su origen y diseño divino Dios amados Había diseñado y diseñó una iglesia Profética que es lo que está pasando en Nuestros días lo que está pasando es que Dios nos está llevando al diseño Original alguien está aquí dígame amén la Iglesia la iglesia primera o la iglesia Novo testamentaria fue una iglesia que en El mundo espiritual causó transformación fue Una iglesia de apertura fue una iglesia De rompimiento fue una iglesia de establecimiento La iglesia de los hechos tenía amados una Gloria y un poder inherente la iglesia de Los hechos tenía un poder una gloria Inherente la iglesia de los hechos fue Una iglesia que nació bajo el poder y la Unción del Dios todopoderoso era una Iglesia que tenía un fundamento apostólico Y profético pero era una iglesia que caminaba En el poder de la revelación y la iglesia Estuvo y se mantuvo en 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 esa bajo esos Elementos y bajo ese fluir quizás más allá Del año 100 o del año 130 donde la iglesia Se mantuvo afectando todas las naciones de Aquel entonces y usted y yo recordamos como la Iglesia como la iglesia novo testamentaria Afectó todo Asia menor como afectó Europa como Afectó parte de África fueron todas aquellas Naciones fueron afectadas por el poder de una Iglesia que tenía un origen que tenía un Diseño que tenía un modelo una iglesia que Había sido constituida y establecida bajo el Propósito del Dios del cielos para producir Transformación renovación y cambio en algún Momento quizás mencionaremos brevemente lo que es la Historia de la iglesia y como la iglesia pasó de de poder A decadencia pero como en algún momento también en la Historia Dios comienza a revelar las verdades que estaban Escondidas y como Dios comienza a llevar a la iglesia a un diseño Que estaba marcado en cada verdad que Dios iba revelando Dios iba devolviendo a la iglesia una Gloria inherente en cada verdad Inherente en cada verdad en la medida en que verdades iban siendo devueltas a la iglesia del Señor Jesucristo en esa medida hay una gloria inherente en cada verdad que nos está siendo devuelta Dios nos está llevando al modelo original Hay gente que dice bueno o anteriormente amado del Señor En la década pasada usted escuchaba de gente hablar Y de gente que decía es que hoy en día solamente se habla de lo profético por aquí Y de lo apostólico por aquí, de lo apostólico por aquí, de lo profético por allá Como que es una moda que llegó a la iglesia ¿Quién está aquí amado? No amado no es una moda, es la verdad presente Alguien está aquí amado y esa verdad presente Quiero que solamente anticiparte esto La verdad presente es amado esa acentuación divina del Espíritu Santo Sobre una verdad en particular Entonces puede ser que Dios amado del Señor Haya determinado, acentuar una verdad por días, por meses o por años Quiero que me oiga Hay verdades nacionales Hay verdades continentales Y hay verdades universales ¿Quién está aquí amado? Quiero que me escuche amado Una vez más Hay verdades locales Hay verdades nacionales Hay verdades continentales Y hay verdades universales Entonces puede ser amado que un domingo Usted escucha aquí una palabra de Dios Soltada en esta casa ¿Cuántos me están oyendo? Yo quiero que usted me acompañe Yo quiero preguntarle algo Usted está conmigo aquí hoy Entonces amado Usted escucha una verdad que se predica hoy En la casa del Señor Pero usted sale y usted va invitado a otra iglesia Y usted dice ¿Cómo es que lo que se predicó en mi iglesia Sin que los pastores se pusieran de acuerdo Están hablando exactamente lo mismo Hay verdades locales Pero también hay verdades nacionales Quien está aquí Y entonces amado Usted va a Punta Arenas Y usted escucha que un pastor en Punta Arenas Predicó exactamente lo mismo O que un pastor en Alajuela Está hablando exactamente la misma palabra Y usted dice No nos pusimos de acuerdo No nos llamamos por teléfono Pero se está hablando lo mismo Es una verdad nacional Quien está aquí amado Pero aquella verdad nacional También aquella verdad local Trasciende de una verdad local A una verdad nacional Y se puede trascender de una verdad nacional A una verdad continental Entonces amado del Señor Usted está aquí un domingo por la mañana Después del mediodía Usted toma un avión y se va para México Y en México a la iglesia donde usted va Están predicando lo mismo Y usted dice ¿Por qué están predicando lo mismo? Bueno porque es una verdad Es una verdad continental Alguien aquí me está oyendo amado Pero luego amado del Señor Usted lo que usted oyó en México Lo digo a manera de ejemplo Lo que usted oyó en México Usted toma un avión de México Y se va para Australia Y en Australia están predicando Exactamente lo mismo Y usted dice Esto ya no es una verdad continental Es una verdad universal Alguien está aquí amado Y entonces se está hablando de lo profético En América Latina Se está hablando de lo profético en Europa Se está hablando de lo profético en Asia Se está hablando de lo profético en Australia Y usted dice Como una verdad está siendo predicada En todas las naciones Bueno porque esa es la acentuación Del Espíritu Santo Esa es la verdad presente Y la verdad presente va a seguir Siendo afirmada y establecida En el cuerpo Hasta que esa verdad Lleve a la iglesia A una estatura Y una plenitud de gloria Hasta un nivel de fe Hasta que una dimensión de autoridad Y una dimensión de revelación Le sea entregada Y devuelta al cuerpo de Cristo Entonces amado Usted y yo Vamos a seguir escuchando De lo apostólico Y de lo profético A lo largo del tiempo Puede ser por unos años más Puede ser por una década más El tiempo lo determina Dios Pero esa verdad presente Va a permear Todo el cuerpo de Cristo Diga gloria a Dios Está conmigo amado Entonces amado La iglesia No se está haciendo profética La iglesia nació profética La iglesia es profética Por origen Es profética Por nacimiento Es profética Por diseño Es profética Por constitución divina La iglesia Es profética Por oficio Y la iglesia Es profética Por vocación Sigue conmigo amado Algo De lo que quisiera hacer mención Con la ayuda del Señor En esta noche Es que Dijimos que una de las tres Unciones O lo profético Era una de las tres Unciones que operaron En el Antiguo Testamento Dijimos que había una unción Sobre reyes Sobre sacerdotes Y había una unción Sobre profetas Cuantos dan gloria a Dios Amados No hay un solo pasaje En la escritura Que nos diga Que lo profético Cesó En nuestros días No hay un solo pasaje Que nos demuestre Que nos demuestre Realmente Y que nos diga Que lo profético Dejó de estar En vigencia Todo lo contrario Y fue lo que dijimos El día de ayer Por la noche Más bien Amado del Señor Dios prometió Y Dios dijo Que en los últimos días Él derramaría De su Espíritu Santo Sobre toda carne Cuantos dan gloria a Dios Pero mire Lo que sigue diciendo Más adelante La escritura Dice la escritura Vuestros jóvenes Verían visiones Vuestros ancianos Soñarían sueños Y desiertos Sobre mis siervos Y mis siervas Yo derramaría De mi Espíritu Santo En aquellos días Y ellos Profetizarían Usted y yo No estamos viviendo Otro tiempo Sino el tiempo Del profeta Joel Diga gloria a Dios Sabes Dice el libro De Santiago Dice así Mirad como Mirad como El agricultor Dice Prepara Y espera El precioso Fruto Del campo Pero antes Dice que Él espera La lluvia Temprana Y dice que Él espera La lluvia Tardía La lluvia Temprana Amado del Señor Comenzó En el libro De los hechos En el capítulo Dos Ahí comenzó La lluvia Temprana Pero la lluvia Tardía En nuestros días Comenzó a darse En América Latina Desde el año 1906 En la calle Azusa Y de ahí En adelante Hemos tenido Vislumbres Del derramamiento Más grande De la historia Del Espíritu Santo Alguien está aquí Diga gloria a Dios Oye mi amado Del Señor Entonces cuando Hablamos de lo profético No estamos hablando De algo Que es para otro tiempo Estamos hablando De que lo profético Tiene que ver Para con nosotros En nuestros días Dios es tan profético En su naturaleza Que aún dentro De la concepción De su plan Y su propósito En la familia Dios dijo Lo siguiente Levante esa mano Y escuche Dios dijo así Dios dijo Y este será Mi pacto Con ellos El Espíritu mío Que está sobre ti Y mis palabras Que puse en tu boca No faltarán De tu boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De tus hijos De tus hijos Ni de la boca De tus hijos De tus hijos De tus hijos Lo que Dios Está diciendo es Dios lo que está diciendo es Que él siempre tuvo Un pueblo profético Un pueblo sobre el cual Él derramó De su espíritu Un pueblo En cuyo corazón Y en cuyo labio Estaba la palabra Y Dios dijo Pero dentro De mi diseño No van a faltar De tus hijos Ni la palabra Ni lo profético No va a faltar De tus nietos Ni la palabra Ni lo profético Y no va a faltar Ni de tus bisnietos Lo palabra Ni lo profético Alguien diga Gloria al nombre De Jesús Déjeme decirle Algo amado Del Señor Abraham Abraham no era Un hombre normal Abraham no solamente Era un hombre Semita Abraham no solamente Era un hombre Que salió De Ur de los Caldeos No Abraham no solamente Era un hombre De pacto Abraham no solamente Era un amigo De Dios Abraham no solo Se constituyó En el padre De la fe La Biblia dice Que Abraham Era un profeta Levante tus manos Al cielo Vamos levanta Esas manos Amado Y escuche lo siguiente Abraham era Un profeta De Dios Y mire lo poderoso Que de los lomos De un profeta Dios hizo brotar Toda una nación Profética Alguien está aquí Amado Se lo voy a volver A decir Abraham No solamente Era un semita De Abraham Nació Jacob Isaac De Isaac Jacob De Jacob Las doce tribus Pero no solamente Hablamos de un ADN Natural O biológico No De los lomos De un profeta Que es Abraham Dios hizo brotar Toda una estirpe Dios hizo brotar Todo un linaje Y Dios hizo brotar Toda una descendencia Profética Por eso es que Para el pueblo De Israel Era normal Escuchar profetas Recibir profetas Será ser Administrado Proféticamente Porque lo profético Era parte De su lenguaje De su idioma Y de su cultura Alguien está aquí Conmigo Amado Entonces ¿A dónde voy? Que de los lomos De Abraham Dios no solamente Hizo brotar Una estirpe biológica Sino que de los lomos De Abraham Dios hizo brotar Una estirpe Profética Diga gloria Al nombre De Jesús Tres Diferentes Naturalezas De unción Unción de reyes Unción sacerdotal Y unción profética Quiero que me mire Aquí hermano Que usted Se vaya conmigo En este viaje Levante su mano Al cielo No voy a leer La cita Por tiempo Pero dice Libro de reyes Capítulo 18 Así Míreme Dice que en algún Momento Dios Después de tres años Que los cielos Están cerrados Dice mis amados Que Dios le habla A elías Y le dice Elías Ve y muéstrate Acaba Porque yo haré Llover sobre la faz De la tierra Dice que Acaba Había buscado A elías Por todo Israel Y no había sido Hallado Y entonces Elías Se muestra A un hombre Llamado Aías Y Elías Le dice Aías Aías Ve y dile Acaba Que me quiero Encontrar Con él Y a ella Le dice Señor Ten misericordia De mí Le dice Porque tu siervo Es temeroso De Dios Le dice Porque en alguna Ocasión Le dice Cuando Jezabel Intentaba Exterminar A todos Los profetas De Dios Dice Yo agarré A cien profetas Y los escondí De cincuenta En cincuenta En cuevas Y los sustente Con pan Y con agua Le dice Y ahora estoy Hablando Contigo Pero puede ser Que el Espíritu De Dios Te arrebate Y que yo le dé Una información Correcta A Acaba Pero el día Le dijo Tranquilo Yo voy a ir A presentarme Al rey A Acaba Pero donde Quiero llevarlo A que Aías dijo Yo tomé A cien profetas Y los escondí De cincuenta En cincuenta En cuevas Y los sustente Con pan Y los sustente Con agua Amado Aías Entendió Lo siguiente Aías Comprendió Que había Un linaje Que no podía Acabarse Alguien Diga Gloria A Dios Aquí Aías Dijo Esta raza No se puede Acabar Aías Dijo Esta raza No puede Ser exterminada Y Dios Preservó Un linaje Profético A través De Aías A lo largo Del tiempo De igual Forma Dios Preservó Un linaje Real A través De Joás De igual Forma Dios Preservó Un linaje Sacerdotal A través De Aviatar Pero lo que A nosotros Nos corresponde Esta noche Es De que Bajo el modelo Y el diseño Divino Jezabel No pudo Exterminar Un linaje Había una raza Que no podía Ser exterminada Levante su mano Al cielo Y escuche Dios tuvo Profetas Dios tiene Profetas Y el tendrá Profetas Alguien que pueda Levantar su mano Al rey de la gloria Esta noche Vamos Levante esa mano Levante esa mano Y diga conmigo Dios tuvo Profetas No hermano Ayúdeme En voz alta Diga Dios Tuvo profetas Diga Dios Tiene profetas Diga y el Tendrá Profetas Dios Amado del Señor Dios Preservó Un linaje Profético A lo largo Del tiempo Quiero que me Acompañe No hay una sola Evidencia En la escritura De que el linaje Profético Se terminó Antes de Juan O después De Juan No lo mencionamos Ayer El Nuevo Testamento Registra Inumerables Veces La participación De ministerios Proféticos En medio De la iglesia Del Señor Jesucristo Pero Dios Amado del Señor Dios Preservó Un linaje Profético A lo largo Del tiempo De igual Forma Dice el libro De Apocalipsis Que Dios Preservó Un linaje Real Y un linaje Sacerdotal Dice al que Nos amó Y nos lavó Con su sangre Alguien diga Gloria Al que nos hizo Reyes Y al que nos hizo Sacerdotes Para Dios Su Padre Cuentos pueden Dar gloria Al nombre De Jesús Déjame decirle Algo Mientras usted Levanta su mano Hay una raza Que no se termina Hay una raza Que no va a ser Extinguida Hay un tipo De pueblo Que tiene Cierta naturaleza Hay un tipo De pueblo Que tiene Cierto ADN Cierta genética Espiritual Hay un tipo De pueblo Que tiene Ciertas Características Escuche Mi amado Lo profético Nunca muere Lo profético Seguirá creciendo Lo profético Seguirá madurando Lo profético Se seguirá Desarrollando A lo largo Del tiempo Antes de la venida Del Señor Jesucristo Porque Dios Seguirá formando Preparando Y equipando A los santos A través De los profetas Porque Dios Seguirá Ataviando A la novia Y a la iglesia Dios Dios va a ataviar A la iglesia De gloria Dios va a ataviar A la amada De dones Dios va a ataviar A la amada De joyas De zarcillos Dios Dios le seguirá A comer Trigo Y miel De la palabra Alguien Diga Gloria Dios Aquí Levante Esa mano Al cielo Levante Esa mano Porque hay una raza Que jamás Se va a extinguir Levanta Tu mano Vamos Vamos Yo dije Hay una raza Que jamás Se va a extinguir Amada Hay un linaje Que el Espíritu Santo De Dios Ha preservado Oye mi amado Del Señor Te voy a decir Lo siguiente La gente profética Nunca entró En operación En momentos Blandos No La gente profética Entró en operación Siempre En momentos Cruciales En medio De la nación Judía Usted recuerda Amado Del Señor Que nunca Usted puede pensar En un profeta Que entró En escena O en el escenario De Dios En momentos Donde todo Estaba tranquilo Plácido Normal Profetas Siempre entraron En momentos De crisis En momentos De adversidad Profetas Entraron En momentos Oportunos Marcados Y trazados Por la mano Del Dios Del cielo Entonces Amado Del Señor La escritura Nos dice Lo siguiente Míreme La escritura Nos dice Así Dice que Israel Fue entregada En manos De Madian Por seis Años Todo lo que Israel Hacía Cultivaba Cuando lo iba A cosechar Llegaban 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 Los Madianitas Y se Lo llevaban Se Lo robaban Dice Que Madian Cayó En Israel Perdón Cayó En mano De Madian Por seis Años Y entonces Dice Que el pueblo Clamó A Jehová Diga El pueblo Clamó No hermano No no Ayúdeme Diga El pueblo Clamó Y dice Que cuando El pueblo Clamó A Jehová Dice Que Jehová Les envió Un varón Profeta Diga Gloria A Dios Entonces Amado Del Señor La respuesta Al clamor Fue lo profético Cuando un pueblo Clama En momentos Apremiantes Es entonces Cuando la respuesta Del Eterno No se hace Esperar Una Una iglesia Que clama Una ciudad Que clama Una nación Que clama Y un continente Que clama Al Dios Eterno Entonces La respuesta Inminente Del Dios Del cielo Será la siguiente El comenzará A levantar Profetas Y el comenzará A despertar Un pueblo Profético Lo profético Nunca vino Por casualidad Lo profético Vino Como una respuesta En la soberanía En el tiempo En el plan En el propósito Y en el diseño De Dios Para hacer Que todas Las cosas Fueran intervenidas Sobrenaturalmente Alguien Diga Gloria A Dios Dice el libro De Oseas Capítulo 12 Que por un profeta Israel Fue sacado De Egipto Y por un profeta Israel Fue guardado Mire un verso Paralelo De esto Que le estoy Diciendo Éxodo Capítulo 3 Dice que el pueblo Está en Egipto Y el pueblo Clama a Jehová Y dice Y dice que cuando El pueblo Clama Dice que Dios Le levanta Un salvador Y príncipe Diga gloria A Dios Dios Le levanta Moisés Y Moisés Es el profeta De Dios Que los saca De esclavitud Y los guarda En el camino Quiere decir Amado del Señor Que lo profético Viene Cuando el pueblo De Dios Clama Al Dios Del cielo Cuando el pueblo Clama Por un nuevo Movimiento De Dios Cuando el pueblo Clama Por lo nuevo Del Dios Eterno Entonces Dios Responde Enviando un Movimiento Profético O enviando Profetas A la tierra Levanta tu mano Amado del Señor Y escuche Y si lo profético Llega Cuando el pueblo Clama Quiere decir Que usted Es la respuesta Al clamor De mucha gente Levanta tu mano Al cielo No hermano Usted no es mío Yo Yo le estoy diciendo A usted Que quizás Usted Va a ser La persona Que a la cual Dios va a usar Como respuesta Al clamor De mucha gente Quizás Es a través De tu vida Que va a venir Rompimiento Quizás Es a través De tu vida Que va a venir A apertura Quizás Es a través De tu vida Que aquellos Territorios Que han estado Tomados A lo largo Del tiempo Van a comenzar A ser Quebrados Por la gloria Del Dios Del cielo A través De tu vida Eso quiere decir Que quizás Tú eres La respuesta De Dios Al clamor De un pueblo Ciudad o nación Que está esperando Un movimiento Sobrenatural De parte Del Dios Eterno Mírame Levante esa mano Hoy yo no puedo Hoy No es el momento Para hablarle De un linaje De reino Ni para hablarle De De un linaje Sacerdotal Pero yo quiero Decirte algo Levanta tu mano Nos enseñaron A lo largo Del tiempo En esta casa Lo siguiente Nos enseñaron Que Lo profético Siempre Precedió A la oración Está aquí Conmigo Hermano Y usted se recuerda Amado del Señor Que se nos daba Y se nos ponía El ejemplo Y se nos hablaba Acerca de Ana Y se nos decía Que Ana Clamó 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 Hablo de Ana La esposa Del Cana Porque Ana No tenía hijos Y dice que Ana Clamó 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 A Dios Y cuando Ana Clamó Y rogó Dice que Dios Le dio un hijo Dios le dio Un Samuel Alguien está aquí Amado Y se nos dijo Que Samuel Luego que fue Establecido Entonces Samuel Estableció A David Y David Trajo Y devolvió La gloria Alguien está aquí Amado Entonces cuando hablamos De Ana Simbólicamente Ana Representa El clamor Ana Representa La oración Ana Representa La intercesión Pero Ana Que es la intercesión Dio a luz A Samuel Que es lo profético Lo profético Estableció a David Que es gobierno Y que es reino O lo apostólico Alguien diga Amén Aquí conmigo Amado del Señor Y lo apostólico David Fue lo que Trestauró Trajo la gloria Y devolvió La gloria De Dios A la nación De Israel A donde quiero Llevarte Quiero llevarte A lo siguiente Que cuando hay Una iglesia Que clama Que clama Que clama Que clama La respuesta Inminente De Dios Será Enviar una Lluvia profética Sobre la iglesia Del Señor Jesucristo Alguien Diga gloria A Dios A Dios Dice el libro Dios Seas Que Dios Aumentó La profecía Dice el libro Dios Seas Has hablado A los profetas Por parábolas Y dice Y has Aumentado La profecía Nunca antes En la historia De la humanidad Déjame decirle algo Y se lo digo En el buen espíritu Hermano Puede ser que haya gente Que lo Que lo hace O lo hizo Usurpando un lugar O no Solo Dios Lo sabe Pero cuando usted Entra al Facebook Usted ve profeta Profeta tal Profeta tal Profeta tal Profeta tal Profeta tal Y usted dice Todo el mundo Es profeta En Facebook Quien está aquí Hermano No, no, no Le estoy hablando En serio Alguien está aquí Amado de Dios O usted ve Amado del Señor Que hay gente Que en algún momento En el Facebook Tenía profeta tal Y ahora dice No, ahora es El apóstol tal Quien me está oyendo Y usted encuentra Apóstol, 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 apóstol Todo el mundo Es apóstol En el Facebook Alguien está aquí Amado Ahora déjeme rescatar No lo malo Déjeme rescatar Lo bueno Solo Dios En su sabiduría Él sabe si es gente Que lo es o no Pero a donde Dios Quiero llevarte Es que hay un lenguaje Que ha ido permeando El cuerpo de Cristo Alguien está aquí Amado Hay gente Amado del Señor Que sabe Que tiene ciertas características Que tiene cierta naturaleza Cuando yo le hablo De que Dios Preservó Un linaje Yo no te estoy hablando De un linaje natural Yo no te estoy hablando De un ADN natural No Yo te estoy hablando De gente Que tiene cierto tipo De ADN espiritual Gente que tiene cierto tipo De genética espiritual Mi amado A la gente profética No la diseñaron En esta tierra La gente profética La diseñaron En el cielo Diga gloria Al nombre del Señor La gente profética La diseñaron En el cielo Pero está siendo formada Pero está siendo formada Y tratada por Dios Aquí en esta tierra Pero la gente profética Fue diseñada por Dios Bajo su propósito Bajo su plan Bajo su diseño Sapiencia Soberanía Amado del Señor Amado del Señor Después de algunos días Y de algunos meses De estar en algunos lugares En oración Sean naciones O pueblos Usted se da cuenta De algo Hay un elemento Un elemento Inherente En lo profético Que no lo tiene Ninguna otra naturaleza De unción Y ese elemento Inherente Es el elemento Inherente Para poder Quebrar Romper Abrir Desarraicar En el mundo Espiritual Y que pueda venir Establecimiento Del reino En todo pueblo En toda ciudad Y en toda nación Levanta tu mano Al cielo Y escúcheme Amado Y usted es parte De ese linaje Profético Diga gloria a Dios Usted es parte de esa Usted tiene ese linaje Levanta esa mano Usted tiene ese ADN Hermano Y si usted es nuevo Usted es nueva En esta casa Dijimos El día domingo Usted entra A un campo De radioactividad Espiritual Vamos Vamos Levanta esa mano Al cielo Hermano Usted entra A un campo De radioactividad Espiritual Y aunque usted No quiera Aunque nadie Le ponga a usted Las manos Alguien está aquí Hermano Aunque nadie Le ponga a usted Las manos Aunque nadie Ore por usted Aunque nadie Le dé una palabra Solamente el hecho De entrar a esta casa Usted está siendo Irradiado Por la presencia Del Dios Todopoderoso Usted está siendo Irradiado Por una gloria Por una unción Aunque nadie Le dé una palabra Dentro de unos días Usted va A sentir Los síntomas De esa radiación Dentro de unos días Usted se va a despertar Con una nueva visión Con un nuevo propósito Se va a despertar Con un espíritu De osadía Con un espíritu De intrepidez Con un espíritu De conquista Dígame Usted se va a despertar Un día creyendo Que todo es posible Y usted dice De donde me habrá Botado esto De donde me habrá Botado Será que llegó Un ángel En la noche No No llegó Un ángel En la noche Es que ha sido O ha recibido Una radiactividad Espiritual Una transferencia Espiritual Algo se te está Pegando Yo dije algo Se te está pegando Hermano No usted no me oyó Yo dije algo Se te está pegando Hermano Vuelvase a la persona Que tiene al lado Y dígale algo Algo se te está pegando Algo se te está pegando Algo 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 se te está pegando Algo se te está pegando Algo se te está pegando Te vas a volver osado Osada Intrépido Intrépida Hermano Tu lenguaje Tu lenguaje Va a ser un lenguaje De fe Dígame amén Amado Amado Usted no volverá a ser Esa persona Pusilánime Medrosa Amedrentada Usted va a dejar De maullar Como un gatito Y usted va a comenzar Y usted va a comenzar A rugir Con la autoridad De león De judá Porque si el león Ruge Quien no temerá Si Jehová El Señor Habla Quien no Profetizará Alguien Diga Gloria Dios Aquí Levanta tu mano Hermano Porque esa es parte De su genética Esa es parte De su ADN Esa es parte De tu genética Espiritual Amado Amado Nos enseñó Y nos decía El apóstol Ronnie La semana pasada Lo profético Es lo demostrativo De Dios Levanta tu mano Lo profético Es lo manifestativo De Dios Levanta esa mano Al cielo Lo profético Tiene que ver Con dones Con poder Con milagro Con señales Nos enseñaron La semana pasada Y nos dijeron Lo profético Viene Para Dios Demostrar Que Él es el Dios Que Él dice Que Él es Levanta tu mano Oye mi amado Del Señor Vivimos en días De humanismo Vivimos en días De humanismo Vivimos en días De escepticismo Vivimos en días Amado Donde el escepticismo Y el humanismo Ha querido permear O ha estado permeando La sociedad Y ha querido permear Hasta la iglesia Del Señor Pero yo le tengo Una buena noticia Lo sobrenatural Va a volver al cuerpo Lo sobrenatural Va a volver a la iglesia El poder manifestativo El poder Demostrativo Alguien diga Gloria Al nombre del Señor Lo manifestativo Va a volver Lo demostrativo Va a volver El poder Va a volver La gloria Va a volver La unción Va a volver La autoridad Va a volver La revelación Como nunca Antes Al cuerpo Permítame cerrar Esta noche Mis amados Usted nunca Y yo nunca Vamos a poder Separar Lo profético De lo demostrativo De Dios Levante esa mano Jamás Podremos Separar Lo profético De lo demostrativo De Dios Jamás podremos Separar El poder La autoridad La revelación De los profetas O del Fluir Y el mover Profético Usted jamás Verá un profeta Pasivo Levante tu mano Al cielo Usted no me oyó Hermano Se lo voy a decir Usted jamás Verá un profeta Pasivo Hermana Usted jamás Verá una profeta Pasiva Alguien está aquí Porque en un profeta Y en una profeta Hay un fuego Inherente En su vida Alguien está aquí Amado de Dios Se lo voy a volver A decir En un profeta O en una profeta Hay un fuego Inherente Y en un pueblo Profético Un pueblo Profético Tiene una Característica Es un fuego Es un pueblo Encendido En el fuego De Dios El profeta Jeremías Dijo Yo no hablaré Más de él Yo no voy a Profetizar más En su nombre Pero él dijo No obstante Había en mi interior Como un fuego Ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Alguien diga Gloria Alguien diga Gloria Dios aquí Oh lo profético Es un fuego Envolvente Alguien diga Mena amado Lo profético Es un fuego Envolvente Cuando lo profético Entra en escena Cuando lo profético Está en una vida Cuando lo profético Está en una iglesia Es algo Envolvente Es algo que fluye Algo que opera Algo que se mueve Lo profético Quema Las amarras Lo profético Quema Las ligaduras Alguien diga Gloria Al nombre De Jesús Mi amado Permíteme Cerrar Aquí Haga un recuento Revisemos juntos El antiguo Testamento Hagamos un recuento Juntos Y pensemos En la vida De un solo profeta Que tuvo Un llamado Natural Pensemos En la vida De un hombre O de una mujer Que fue llamado Al oficio O a la vocación Del profeta Que no haya tenido Un llamamiento Sin igual Singular Particular Y sobrenatural No existe A todos A todos Los hombres Y mujeres En el antiguo Testamento A quienes Dios Llamó Proféticamente A una labor Profética A unos Les mostró El trono Levanta tu mano El cielo A otros Amado del Señor Les bajó El cielo A la tierra Alguien está aquí Llamado Usted recuerda El ejemplo De Ezequiel Ezequiel Ve los cielos Abiertos Ezequiel Ve nube Envolvente Ezequiel Ve nube Envolvente Ezequiel Ve fuego Refulgente Y el ve Que la gloria Y el poder Del Dios Todopoderoso Viene Dios Amado del Señor Llamó A Ezequiel Bajo una Manifestación De gloria Igual pasó Con Elías Lo mismo Pasó Amado Con Eliseo Lo mismo Pasó Con Isaías Lo mismo Pasó Con los grandes Hombres Y mujeres De Dios Dios Les trajo El cielo A la tierra A otros Los llevó Al cielo A otros De otros Lados Espirituales De una Otra Forma Dios A la gente Profética Dios Siempre Les mostró Y les manifestó La sobrenaturalidad Y por qué Dios Y por qué Dios Lo hizo De esta Forma A veces Nosotros Nos preguntamos Y decimos Por qué Un profeta Habla un Lenguaje Mucho más Avanzado Que otra Gente Porque un Profeta Habla De algo Que está Que está Para meses Para años O aún Para décadas Porque cuando Todo está Volcado Pies Para arriba El profeta Dice Hay bonanza Y hay paz Alguien está aquí Usted oye Y usted dice Por qué En medio De la crisis El profeta Dice Hay abundancia Le voy a decir Por qué Porque cada vez Que Dios Llamó Un hombre O mujer Al campo De lo profético Dios Dios Lo llamó En una esfera De gloria Y sobrenaturalidad Dios le estaba Diciendo Jamás Te vas a poder Enfocar En lo natural No vas a poder Hablar Lo que tus ojos Ven No vas a poder Declarar Lo que el escenario Dice Porque me estoy Revelando Como el Dios Sobrenatural El Dios De la grandeza El Dios De la altura El Dios Del poder Alguien Diga Gloria A Dios Aquí Y por eso Usted ve Que profetas Nos sacan Del hoy Y nos llevan Al mañana De Dios Para nuestra Vida Levante Esa mano Amados Mirenme 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 Reciba Reciba esto Porque es para usted El pueblo De Israel Está frente Al Sinaí El pueblo Está viendo La nube De gloria El pueblo Oye a Dios El pueblo Ve el fuego Sobre la cumbre Del monte El pueblo Oye la voz Tronante Levanta tu mano Déjeme entregarle Esto para cerrar Y el pueblo Le dice A Moisés Moisés Hemos visto Hemos visto Que Dios Habla Con voz Tronante Hemos visto Que el pueblo Que tu puedes Entrar O que se puede Entrar Bajo esa nube Y hemos visto Ese fuego Envolvente Pero le dijeron A Moisés Pero Moisés Nosotros no queremos Oír más Esa voz Tronante No queremos Meternos En medio De ese fuego Envolvente No queremos Estar en medio De esa nube Le dijo El pueblo Sube tu Y habla tu Con Dios Levanta tu mano Y entonces Moisés Moisés Le dijo Al pueblo A Dios Todas las palabras Que había dicho El pueblo Y le dijo Señor tu pueblo Ha dicho Que tu hablas En voz Tronante Y ellos no mueren Han visto tu fuego Han visto tu gloria Pero Quieren que sea uno El que venga Y entre Y escuche Y palpe Y Dios Le dijo Está bien Moisés Está bien Lo que ellos Han dicho Profeta Les levantará El Señor En medio De sus hermanos Como a ti Y lo que el pueblo Rechazó Levanta tu mano Y lo que el pueblo Rechazó El pueblo Rechazó El fuego El pueblo Rechazó La gloria El pueblo Rechazó La voz Tronante Y lo que el pueblo Rechazó Dios Se lo dio Al profeta Y al pueblo Profético Por herencia Levanta tu mano Quiere decir Que tu herencia Es el fuego Levanta tu mano Quiere decir Que tu herencia Es la gloria Vamos Levanta tu mano Al Dios Todopoderoso Quiere decir Que tu herencia Es la voz Tronante Porque no te pones De pie El linaje De Dios En esta noche Y levantamos Nuestras manos Al cielo Por un segundo Todo lo que el pueblo Rechazó Dios Se lo dio Por herencia Al profeta El fuego La unción El fuego La voz Tronante La gloria Vamos Levanta tus manos Ahora 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 Quiere invitarte A que estemos juntos Todos de pie Todos levantando manos Al Dios Todopoderoso En esta noche Que usted pueda Amado del Señor Darse cuenta Que usted es parte De ese linaje divino Que usted es parte De ese linaje divino Que hay una herencia Que es suya Que hay una herencia Que no se ha usurpado Es una herencia De gloria Es una herencia De fuego Que usted es parte De ese De ese De ese diseño Que Dios tiene Oh amado de Dios Mientras usted levanta Sus manos Yo quiero decirle algo Usted que dice Oiga mi amado Porque esto es para usted Usted que dice Yo soy parte De ese linaje Que Dios ha preservado Usted que dice Yo soy parte De ese linaje Que tiene Esa genética Ese ADN espiritual Yo te invito Levanta tus manos Al Rey de la Gloria Vamos Levantando manos Levantando manos Usted tiene que verse Como parte de algo Usted tiene que verse Como parte de esto Usted tiene que verse Como parte De esta Genética Que Dios Ha reservado De este pueblo Que tiene Este ADN Espiritual Vale Vale